Buenos días a todos, hoy es 31 de diciembre por la mañana y me encuentro aquí al lado de lo que es mi feria de Cánex para hablaros de lo que os traigo hoy para esta noche. Este año hay varias novedades y creo que os va a gustar mucho y vais a ver lo que podéis esperaros de este año. Para empezar hemos hecho un cartel con las letras 2020, o sea con los números 2024 y justo detrás, este es el primer año que hago cosas de estas, de juntar varias mechas he conseguido juntar unas minifuentes de pirotecnia al gato que la verdad son muy bonitas, son de colores cada una. Después de las minifuentes vendrán las fuentes Fuji que me sombraron el año pasado que tienen un foco rojo y un volcán plateado. Actos de ida ya comenzamos a subir al aire con estas candelas de meteoritos que ya las tiré otro año. Como podéis ver este año los montajes son un poco diferentes porque este año he descubierto el método de las cajas de zapatos que la verdad da bastante buen resultado y se pueden montar bien sin necesidad de utilizar macetas. Después de las candelas, este año esta es la novedad, la batería Happy Panda que es como la batería Happy normal, que esta es la diferencia que tiene, es que hace palmeras grandes, hace colores grandes, es decir, no hace solo una apertura pequeña, hace una apertura bastante más grande. Entonces tengo muchas ganas de verla porque ha costado exactamente lo mismo y puede hacer mucho más. Después de la Happy Panda pues vendrá la minifuente de cada lado del castillo, como podéis ver. Y aquí viene otra de las novedades de este año, que es la Fuente Pollo Loco, que no la he comprado por los efectos sino porque me hizo gracia el nombre, que irá en sexto lugar. A continuación, otro plato fuerte, Medievo, que también es una novedad este año, que la he visto en YouTube, me la crucé en YouTube, y resulta que justo este año la han puesto de novedad en la tienda de pirotecnia de mi ciudad. Entonces he decidido cogerla y está muy bien, ya la veréis. Pero esto, como va a ser el prefinal, va a ir acompañado por otro experimento de este año, que son las tracas de cohetes, que los he unido todos por la mecha. Y la idea es que salgan silbando y acompañen con los silbidos la batería Medievo. Y ya para finalizar, aquí es donde va a venir la sorpresa, unas tracas. ¿Qué es el problema? Que las tracas no van a ser solo las tracas, van a tener otros elementos que le van a añadir mucho a las tracas. Y bueno, esto es todo. Ya veréis ahora esta noche a ver cómo me queda. Adiós.